En este 10 de junio, un día tan importante para todos los argentinos, el día de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas, simplemente manifestar que las Malvinas son y serán argentinas. Y en ese marco no debemos dejar pasar estos acontecimientos, estas fechas. Y hoy, de alguna manera, hemos reconocido a Laura Vallatore, autora de un libro, Eugenio el libro, muy importante, donde justamente cuenta la gesta de Malvinas en primera persona. Malvinas en primera persona, se llama el libro. Y desde ya nos parecía una forma de reconocer, por supuesto, a la escritora, que además nos ha dejado un libro para la biblioteca de acá del Consejo Deliberante, pero en ella y a todos esos héroes que dejaron la vida y algunos que volvieron, y con los cuales debemos, de alguna manera, tener y rendir honor de manera permanente. Así que, simplemente agradecer a todos los veteranos que estuvieron acá, en el Consejo Deliberante, la casa de todos los vecinos de San Salvador de Jujuy. Y esto es una forma de agradecerles, de retribuirles el sacrificio que hicieron por la patria en aquellas islas de nuestro Atlántico Sur. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Y a todos los argentinos, a todos los eugenios, esta gesta no la debemos olvidar. Emotiva, por un lado, y para nosotros, los veteranos de guerra, especialmente mi caso, triste. ¿Por qué? Porque es volver a recordar 1982. El libro habla una décima parte de lo que podemos haber pasado ahí. No se puede, por razones de espacio, tiempo, o simplemente no querer recordar, no habla del todo lo que ha pasado allá. Especialmente por mí, yo hablo por mí, no por el caso de otros. Yo a los veteranos de guerra de acá de Jujuy, los que están acá, no los he visto nunca en la guerra, no los conozco. Acá en Jujuy recién los he conocido. Éramos tantos, éramos 12.000, 16.000 hombres allá. Entonces, yo a ellos no lo vi a ninguno. Tal es así que yo soy del ejército y, sin embargo, llegué a primera línea con los infantes de marina. No quiero pecar por soberbia, pero bueno, se trata de lo primero que tenemos en Jujuy, que cuenta la historia, precisamente, de los jujeños en Malvinas. Entonces, incluye la historia, la reconstrucción de la historia de vida de los 15 jujeños que fallecieron durante la gesta de Malvinas en 1982 y, a su vez, el testimonio de los que regresaron. Fue un trabajo que demandó 5 años. Fue un trabajo muy arduo, pero como decía en el acto, se trató de una experiencia fascinante lo que es poder reconstruir esto y, por otro lado, poder hacer un acto de justicia, ya que en aquel momento, en el 2012, cuando comencé a trabajar con este libro, caí en cuenta que no había nada escrito sobre los jujeños en Malvinas y entendí que teníamos una deuda enorme como sociedad. De allí, este libro, que terminó cambiándome la vida, estoy trabajando ya en la segunda edición que se va a presentar, si Dios quiere, el año que viene, cuando se cumpla el 40 aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas.